Le digo, le tengo que poner un mensaje o algo a ver si hay suerte. La veía como un poco lejos, ¿no? A nivel de posibilidades, pero ya después me la llevé a mi terreno y estoy encantado de tenerla a mi lado siempre. Hay que comerse también la fruta, ¿eh? Claro, que si no, no hay sorpresa. Claro. Hemos creado una familia maravillosa. Tenemos tres pequeños terremotos. Sergio Junio, que es el mayor, que va para cinco años. Después Marco, que va a cumplir tres. Y Alejandro, que tiene siete meses. Bueno, ¿vamos a ver la sorpresa? Sí. Venga, vamos. ¿Estáis preparados? Sí. Está arriba. Venga. ¿Puedes bajar, mi amor? Espera, espera. Despacito. ¿Eh? Mucho Halloween. ¡Qué chulo! ¡Alla! Pues aparte de ser capitán del Real Madrid y las selecciones españolas, capitaneo mi casa también con mi mujer, Pilar. Mira, Sergio, ¿cómo va Marco? A ver, Marco. Mira, Marco, corre, que nos van ganando. Corre. A ver. ¡Ganando! No es lo mismo, ¿no? El Sergio Ramos dentro de un terreno de juego que Sergio Ramos después en casa. Yo creo que ya te ponemos purpurina. No, ya está. Purpurina va a ser... Yo diría que es como la parte con más esencia de mí, ¿no? Hacemos una foto. Pero tienes que sacar la lengua, Marco, así mucho. Espera, espera. Hasta abajo. Ahora tenemos que sacar toda la lengua. Una, dos. ¡Tres! No, pero tienes que sacar... Quita el dedo a la di. ¡Una! ¡Quieta ya! ¡Dos! ¡Qué chulo! El público me conoce, pues... Pues no lo sé, el nombre. Soy capitán del Real Madrid. Capitán de la selección española. El peso del país lo lleva el nombre de la selección, pero al igual que en el Real Madrid, en la selección los jugadores que hemos tenido la oportunidad de vivir un momento histórico. España ha ganado el Mundial. Soy única con la selección, que fue ganar la Eurocopa, después el Mundial y después otra Eurocopa. Cuando encaminas una racha buena de victoria, de resultado, pues es mucho más fácil trabajar en cualquier entorno. ¡No, tío! Estaba ahí a saltar la barrera. Llevar el brazalete no es solo ponértelo. Eres el primero que tiene que dar ejemplo. No solo tu carrera habla por ti. Es reencarnar muchos valores, tener toda esa experiencia, pues... y poder repartirla y compartirla con tus compañeros. Y al final es un cargo mayor que es muy similar, tanto dentro de tu club como en la selección. Y para mí vestir siempre la camiseta de España es un orgullo tremendo, porque es algo que has soñado también desde que eres pequeño. Atalaya, donde yo me ha criado y donde... donde habían de correr. Mirad, la giralda, la doblepegi, por detrás de la doblepegi, es supuestamente... enfo ab型... pues... pues... como en la descripción... que no con los medios. Como en el aluiércoles... pues... en el... en el... en el... en el... en el... en el del... en el... de... en el... en el... en el... ¡Gracias!